La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía y regresaba sudoroso junto con sus amigos la noticia comentaba ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 Amén. 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 Por consuelo archila y por todas las benditas almas del purgatorio, que Dios les conceda el perdón de sus pecados y la plenitud de la eternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía nos llama a la conversión. Reconozcamos que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida cuanto pueda separarnos de ti. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo. En virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño. Ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona. Manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Ale, 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 luja. Ale, 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 luja. Ale, 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 luja. Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Había una vez un hombre rico que tenía un administrador El cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes Lo llamó y le dijo ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo Porque en adelante ya no serás administrador Entonces el administrador se puso a pensar ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra Y me da vergüenza pedir limosna Ya sé lo que voy a hacer Para tener a alguien que me reciba en su casa Cuando me despidan Entonces fue llamando uno por uno A los deudores de su amo Al primero le preguntó ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió Cien barriles de aceite El administrador le dijo Toma tu recibo Date prisa Y haz otro por cincuenta Luego preguntó al siguiente ¿Tú cuánto debes? Este respondió Cien sacos de trigo El administrador le dijo Toma tu recibo Y haz otro por ochenta El amo tuvo que reconocer Que su mal administrador Había procedido con habilidad Pues los que pertenecen a este mundo Son más hábiles en sus negocios Que los que pertenecen a la luz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos En el evangelio que acabamos de proclamar De San Lucas Capítulo dieciséis Versículos uno al ocho Jesús Con esta parábola Que dice a sus discípulos De este administrador astuto En los negocios Hábil Que procede con habilidad Ante los negocios Pero que es corrupto Procede corruptamente Con ello nos enseña la habilidad Que puede tener Aquel que está simplemente Guiado por los criterios del mundo Precisamente Jesús también En el evangelio Hablando a sus discípulos Les dice Que aquellos pues son más hábiles Que los que pertenecen a la luz De aquellos que pertenecen a Dios De los que viven en gracia de Dios Que deberíamos ser todos nosotros Cristianos Hijos de Dios Que vivimos la gracia del bautismo Que somos invitados a ser hijos de la luz Y tener ese proceder En nuestra vida Y no dejarnos llevar Por los criterios del mundo Pero claro Debemos también reconocer Nuestro pecado Nuestras debilidades Y en alguna de nuestras faltas Tal vez nos identificamos Con este administrador Astuto Corrupto Somos llamados también por Cristo Y en algún momento Seremos llamados también A ese juicio particular Por el Señor A rendir cuentas Debemos pensar Como tal vez Como pensaba Este hombre Que vamos a hacer Y si nos guiamos Por los criterios del mundo Seguramente Vamos a estar planeando Más maldad Y maldad tras maldad Y fechoría tras fechoría Y corrupción tras corrupción Sin ni siquiera Tener en cuenta El momento De aquel encuentro con Cristo Para rendir cuentas En ese juicio particular Que vamos a tener Con él Que es lo que tuvo Este hombre Cuando le dijeron Que ya no sería más Administrador Pero Tomemos conciencia Que nosotros Bautizados Pertenecemos a la luz Pero actuamos como tal Nos reconocemos como tal En nuestro proceder Somos así Tenemos la fuerza Para renunciar al pecado A la corrupción Que tal vez Es un grado Muy alto Del pecado Del pecador Hemos escuchado En varias ocasiones Decir al Papa Francisco Que un pecador Puede escuchar El llamado A la conversión Y responde Al llamado A la conversión Que le hace Dios Pero para un corrupto Es casi imposible Porque ya va a estar De fechoría En fechoría Haciendo mal Tras mal Y se queda allí Como un hombre De las tinieblas Del pecado De la oscuridad Por eso hoy Pidamos al Señor Que nos aparte De esos criterios Del mundo De esos criterios De la maldad Que nos alejan De Él Que nos alejan Del amor Y la misericordia De Dios Y precisamente En la primera lectura Que escuchamos De Pablo A los filipenses Encontramos Algunas recomendaciones Que nos pueden ayudar A hacer Ese camino De luz Ser hombres Y mujeres De Dios Que vivimos Bajo la gracia De Dios En primer lugar Pablo le dice A los filipenses Sean Todos ustedes Imitadores Imitadores De Cristo Le dicen Sean imitadores Míos Observen La conducta De aquellos Que viven El ejemplo Que les he dado A ustedes El de la vida Cristiana El de la conversión Pablo Que también Tuvo su proceso De conversión Pide a esta comunidad De que sigan El camino De Cristo De que acepten El llamado A la conversión Algo pues Que nosotros Debemos hacer Si creemos Que vamos Por un camino De corrupción En lo económico En lo político En la familia También hay mucha Corrupción En los lugares De trabajo En las comunidades En tantas partes Cuando hablamos De corrupción Generalmente Siempre pensamos En los políticos Pero en todos Los ámbitos Hay corrupción Incluso también En la iglesia San Pablo Nos invita A que Aceptemos El llamado De Dios A la conversión Como él lo aceptó Sean todos ustedes Imitadores míos San Pablo Imitaba A Cristo Pues seamos también Nosotros Imitadores De Cristo Una segunda Recomendación Que les da San Pablo Es ser ciudadanos Del cielo Les dice Somos ciudadanos Del cielo De donde esperamos Que venga Nuestro salvador Jesucristo Y con ello Ya un llamado A que renunciemos A los criterios Del mundo A los criterios Terrenales Para que Llenemos nuestro corazón De la gracia del cielo Y preparemos nuestro corazón También para vivir Ese reino Del Señor Para que confiemos Plenamente en él Dice San Pablo Que él transformará Nuestro cuerpo Miserable En cuerpo Glorioso Entonces en primer lugar Ser Imitadores De Cristo Aceptando El llamado A la conversión En segundo lugar Ser ciudadanos Del cielo Apartándonos De las tentaciones Terrenales De los criterios Del mundo Y en tercer lugar Les dice San Pablo Manténganse Fieles Al Señor Manténganse Fieles Al Señor Así se despide San Pablo De los filipenses En esta carta La fidelidad Al Señor Está en la fe En la confianza En él En el cumplimiento De los mandatos De Dios En el cumplimiento De la ley En el amor Al prójimo Entonces que estas Tres recomendaciones De San Pablo Nos ayuden a nosotros A mantenernos Al margen De la corrupción Espiritual De la corrupción Terrenal Y nos preparemos Para recibir siempre La gracia del Señor Para no convertirnos En una acusación Fuerte Que hace San Pablo También En esta carta En enemigos De Cristo Dice Porque hay muchos Que viven Como enemigos De la cruz Enemigos De Cristo Y si nosotros Pues nos dejamos Llevar por la corrupción De este mundo Nos convertimos En enemigos De esa cruz Y da también Dos claras evidencias De quienes son Enemigos de la cruz Y tal vez En algún momento De nuestra debilidad Hemos caído En esa situación Se enorgullecen De lo que Deberían avergonzarse Cuando cometen Su pecado Cuando hacen La maldad Cuando señalan Al otro Cuando critican Al otro Cuando roban Al otro Se enorgullecen Se enorgullecen Del pecado Y estos son Los enemigos De la cruz Dice San Pablo Y solo piensan En las cosas De la tierra Es por eso Que San Pablo Pues nos recomienda Para que Nos mantengamos Fieles Al Señor De que seamos Imitadores De Cristo Ciudadanos Del cielo Y permanezcamos Siempre fieles A nuestro Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Suba nuestra oración A Dios Padre Todopoderoso Que quiere Iluminar Y salvar A toda la humanidad Pidamos por el Santo Padre Nos mueva a remediar Esos males Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por quienes participamos De esta Eucaristía Por las intenciones Que hemos presentado Al Señor Y para que vivamos En amor fraterno Y formemos Una comunidad Verdadera En el seno De la Iglesia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos por Saibán Que está de cumpleaños Y también Valentina Que Dios les conceda Abundante vida Y alegría Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Dios Todopoderoso En las súplicas De tu pueblo Y concédenos Lo que te pedimos Confiados En tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio Y a mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te quedas Junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba a tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que este sacrificio Que vamos a ofrecerte En comunión Con toda tu iglesia Te sea agradable Señor Y nos obtenga La plenitud De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Te damos gracias Dios nuestro Y Padre Todopoderoso Por medio De Jesucristo Nuestro Señor Y te alabamos Por la obra Admirable De la redención Pues en una Humanidad Dividida Por las Enemistades Y las Discordias Tú diriges Las voluntades Para que se Dispongan A la Reconciliación Tu espíritu Mueve los Corazones Para que los Enemigos Vuelvan A la Amistad Los Adversarios Se den La mano Y los Pueblos Busquen La unión Con tu Acción Eficaz Consigues Que las Luchas Se apacigüen Y crezca El deseo De la paz Que el Perdón Venza Al odio Y la Indulgencia A la Venganza Por eso Debemos darte Gracias Continuamente Y alabarte Con los coros Celestiales Que te Aclaman Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Que nos está En el cielo Y la tierra En su gloria Bendito el que viene En nombre En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 en el cielo a ti pues Padre que gobiernas el universo te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre Él es la palabra que nos salva la mano que tiendes a los pecadores el camino que nos conduce a la paz Dios Padre nuestro nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros por eso celebrando este misterio de reconciliación te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato porque Él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación estando sentado a la mesa tomó pan en sus manos dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia la pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe Señor Dios nuestro tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta acéctanos también a nosotros Padre Santo juntamente con la ofrenda de tu Hijo y en la participación de este banquete concédenos tu espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario con los demás Obispos y todo tu Pueblo Santo recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo unidos con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José con todos los santos reúne también a los hombres de cualquier clase y condición de toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Ognipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero, cordero, cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado ten piedad, ten piedad ten piedad de nosotros cordero, cordero, cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado ten piedad, ten piedad ten piedad, ten piedad de nosotros cordero, cordero, cordero de Dios que quitas, que quitas el pecado danos, 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 danos danos, 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 danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias Gracias He podido comprender que solo con tu poder Puedo las pruebas vencer, Señor Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios Cuando fijas tu mirada Puedo ver con claridad Que no hay nada en el camino Que me impida continuar Y yo te adoro Yo te doy toda mi vida Te entrego todo Por entero y sin medidas Desde el fondo de mi alma Cada fibra de mi ser Yo te exalto porque siempre has sido fiel Has sido fiel He podido comprender Que solo con tu poder Puedo las pruebas vencer, Señor Y tú siempre has sido fiel Y tú siempre has sido fiel Me has sabido sostener Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios Cuando fijas tu mirada Cuando fijas tu mirada Por entero y sin medidas Por entero y sin medidas Desde el fondo de mi alma Cada fibra de mi alma Cada fibra de mi ser Cada fibra de mi ser Yo te exalto porque siempre has sido fiel Has sido fiel Has sido fiel Has sido fiel Quienes hacen la comunión espiritual Con el deseo de recibir a Cristo Jesús, Eucaristía No pudiendo recibirle en este momento Le acompañamos diciéndole, Señor Jesús Aumenta nuestra fe Creemos en ti En tu presencia real y divina En el sacramento eucarístico Y también en tu presencia amorosa Y real en tu palabra En el evangelio Y que sacramentalmente Nos permite también unirnos Íntimamente a ti Por la comunión que hacemos con tu palabra Te pedimos, Señor Que nos ilumines con la gracia De tu Santo Espíritu Para renunciar a las cosas de este mundo Para renunciar a los criterios del mundo Para que no seamos los astutos de este mundo Sino que elijamos mejor ser testigos De la luz de tu gracia Y de tu misericordia Que seamos tus imitadores Que aceptemos el llamado a la conversión Que seamos ciudadanos del cielo Acá donde estamos En nuestra familia En nuestro trabajo En nuestra comunidad Ciudadanos del cielo Construyendo tu reino En medio de nosotros Que ante todo Seamos fieles Solo a ti, Señor Jesús Gracias por tu misericordia Gracias por tu amor Y por tu consuelo Gracias, Señor Por tus bendiciones Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Continúa, Señor, en nosotros Tu obra de salvación Por medio de esta Eucaristía Para que cada vez más unidos a Cristo En esta vida Merezcamos vivir con Él eternamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pedimos a la Virgen María La Madre de Dios Por todas estas intenciones Que hemos ofrecido En la Santa Misa De manera especial Por las familias Durante esta semana Que conmemoramos La campaña Del abrazo en familia En Venezuela Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Demos gracias Gracias al Señor Eres tan sencilla Como luz de amanecer Eres tu María Fortaleza de mi ser Tú eres flor Eres el Señor Te dejaste acariciar Por su amor Por su amor Y aún quiero estar En las manos del Señor Como tú Como tú Y para amar En las manos del Señor Como tú Como tú Como tú Como tú Desde la casa de adoración Virgen María